Hola a todos, a otro video más de Resident Evil 4, vamos a continuar que lo dejamos ahí, terminando el capítulo 4, el 3, ahora vamos a empezar el capítulo 4, con nuestro amigo Clauser. ¿De verdad? ¿Sabes? Conozco a Wesker desde antes que tú. Pronto lo comprobaremos. Sí, ya veremos. Una vez que recupere a Ashley, su misión acabará, no será un problema. No, Clauser se encargará de ello. Corre, ve por la muestra, no tardes. No lo olvides, Wesker. Yo no juego con tus reglas. Capítulo 4. Impide el asesinato de Leon. Ok. Ok. Estás tú aquí. ¿Por qué estamos aquí? Mapa 04. Me sirve. Lanza arpones, que no tengo nada, loco. Bueno, conseguí esto, que creo que no sirve para nada. Conseguí esto también. Los ojos, todavía estoy esperando. 9.000. Que no voy a llegar ni a palo para comprar lo otro. Aquí está. 7.000. Digo, 700.000. Eh, sí. 700.000. No llego ni a palo. Ok, a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos uno aquí nomás. Después... Son dos nomás, en serio. Son dos nomás. ¿Cómo querés que llegue? Ok, listo. Están de aquel lado. No tengo mangos, no tengo nada. ¿Es por aquí? Sí. Es por aquí. Ok. Quiero esto. Vamos a dar esto. No creo que se desvanezca. ¡El gato! ¡El gato! ¡Hay un gato! Ok, 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 ok. ¿Cómo? ¿Cómo llego? ¿Y ya hay arpones? Ok, tengo que... Ok. Por ahí, supongo. ¿Será el gato que estoy buscando? ¿Qué te pasa? Es que no se muere el más. Es que no se muere el más. No veo nada. Más munición. Tiene que haber algo, no me jodas. ¿Por qué? Ah, por acá. Para ver. Tengo que poder llegar hasta allá, ¿no? Aquí. Bailas. Bueno. Algo es algo. Algo es algo. No, no. Ni tan mal. Acá estamos... Ah, ¿será pasando la vuelta? No, pero es que no puedo. Claro, es que no puedo. ¿Cómo llego el gato? Esa es mi pregunta ahora mismo. ¿Por qué? Ah... Dando la vuelta por aquel lado. Dando la vuelta por aquí. Ah, no. Es por aquí. Dando la vuelta por acá. Ok, ok. Ya sé cómo. Espero. Aunque el gato no sé si funciona con eso. Con la gema de gato. Supongo que sí. Ok. No vamos a gastar balas al pedo. Bueno. Si fallo... Son rápidos algunos. Algunos meten hito cuando corren. Se ve que esto está repleto de acción. Porque me están dando bastante munición. Se ve que... Se puso heavy la cosa. ¿Dónde están? Ok, están aquí. Ok. 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 Perfecto. Gasté bastantes balas. Pero bueno. Es lo que hay. En las bolas. Muerto. Ok. Ok. Entonces el gato era por aquí. ¿No? Ah. Por aquí. Saltar. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué? Pega ahí. Va por aquí. Ok. ¿Y ahora? Sal... Sal... Ya, 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 ya. Bueno, ok. ¿Qué se supone? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué se supone que... ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Qué distinto. ¿Cómo llegaste? Esa es mi pregunta. Ok. ¿Qué? 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 Otro más. Si no hubiese hecho el... Uh. Me hubiese pegado. Pero como lo escuché... Medio tarde reaccioné, pero como lo escuché... Ok. Gato. Perfecto. Lo llevo. Ah, que puedo... Ah, que puedo pasar por acá. Qué buena onda. A ver. ¿Esto funciona? Combinado. No. No funciona. Ok. Tendré que venderlo por separado. Creo que cada... O sea... Eh... Cada misión... Cada misión te va dando... Los objetos necesarios para poder... Terminar el tesoro. De esa. De ese trofeo. De ese tesoro. Lo tengo con trofeo. Eh... Ok. Estamos aquí. ¿No? Pero... Si esta parte no me deja. ¿Cómo quieres que agarre el trofeo de acá? ¿De aquí? Ah, bueno. Pero será del otro lado, ¿no? O sea, es... O sea, si yo paso esta puerta... Eh... Para. ¿Yo paso esta puerta? O sea, esta parte no está. Yo paso esta parte venido. Así que esta parte no está conectada. Y esta parte... Ok. A ver, para. ¿Ves? Estamos aquí. Es que no está conectado. O sea, en la parte de abajo. Una de dos. Eso, eso. ¿Qué? What the fuck? ¿Y este barco? ¿Y este barcote? Wow. Eso sí que no me acuerdo. Eso sí que... Vamos. Eso sí que no lo hemos visto con Leon. ¿Y este barco? What? ¿Qué? Comprobar. Es un puesto de artillería. Necesitado la llave de activación azul. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto? Ajá. A ver, obviamente... Pero... ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué carajo? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ya sabemos que hay un montón de enemigos. A ver cómo hacemos esto. Esto me va a servir bastante. Lo bueno es que esta es una nueva zona. O sea, nunca... Con Leon no pasamos por aquí. Así que... Acá la costa no me tendría que hacer daño, supongo. Tenemos bastantes balas. Que agarrar. ¿Qué? Llega de activación azul. Ok. Arpones. Acá estamos seguros. Más balas. ¿Hay algo más aquí? ¿Por las dudas? No. Ok, perfecto. Vamos a esperar que dispare una vez más. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Creo que puedo ir arriba, pero no sé. Vamos, 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 va, va. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. ¡La tenemos! ¿What? Ok. Eh, ¿a qué más? ¿Aquí tengo que disparar? Ah, aquí, aquí. Ok. Esto no funciona, por lo visto. Así que por aquí. La parte de arriba. Ay, no agregue la flash, que estoy ahí. O las dudas. Me la llevo. No he usado nada las granadas ahora. Recogemos esto. Damos un segundo. Aquí viene lo primero. Ah, ok. No veo que haya pasado largo. Mandale, no más. ¿Y esto? Una roja. Ok. Para mi camino. ¿Está muerto? Está muerto, está muerto. ¿Está muerto? Eh... ¿Cómo? Ah, por ahí. ¿Aquí, no? Sí. ¿Subir? A ver. ¿Quién espera dentro del barco? Bueno. Bueno. Bala de pistola. Y nada más. Ok. ¿Muerto? Sí, creo que sí. Vamos a tener que hacer esto. Combinar. Ahí. Bastante bala de pistola. Vamos a gastar un poco. Si podemos. Si me dejan. balas. ¿Dónde está la roja? Puedo saltar aquí de aquí Saltar sobre Perfecto No sé cómo llegas ahí arriba, pero bueno A los altos A por él Bastante parada de escopeta también tenemos Ni se te ocurra Hasta que la bala dio donde tenía que dar Bala de esto Ahora Dinamita de ahí de aquel lado Creo que la dinamita Pero bueno ¿Algo más? ¿Y cómo se supone que...? Ahí me... Pero bueno Ok, aquí está Ahora dime que hay una zona para llegar lo más rápido posible a donde tengo que ir Qué buen rango que tiene eso Bueno No morí de pedo No morí de pedo No morí de pedo Uy O, aquí, aquí Uy, qué difícil es Ahí ¿Destruido? Supongo ¿Qué me falta? Algo me falta Ah, tú ¿Ya? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Escapar? ¿No tengo que irme? Supongo que tengo que hacer todo el tema del recorrido Para poder pasar por aquella puerta Que está por aquel lado Bueno, nos vemos A ver ¿Por aquel lado no se puede? ¿Puedo esquivarlos? No, no pude La cámara, la cámara La cámara, por favor La cámara Sí, sí, lo que tú digas Estoy apurado No tengo tiempo Faltar Gracias Acá está cerrado Vamos a ver Listo Básicamente Una sola persona se acaba de cargar Un barco De guerra Bueno, no gastamos tantas balas Como Más arpones, loco Pero es que Necesito esa arma Necesito esa arma No me he dejado nada Por lo visto No, no, no Hola ¿Tienes algo? Ok, esto Bienvenido A ver El gato El gato no lo puedo vender Pero esto sí El gato no Porque de acuerdo Tiene otro edificio Que todavía no Y acá tenemos la ballesta Conviene la ballesta Conviene Porque si me da un ama Más potente después Porque Bueno, me dan balas Me dan balas Me dan balas Así que Y entra O sea Ponemos así La escopeta Porque tengo bala De todo un poco Tengo balas Tengo balas Pero el arco saca un huevo Por lo visto Bueno, no Ocupaba más espacio De lo que yo recordaba O sea, lo que yo pensaba Vuelve cuando quieras Ok Hemos destruido un Un barco Un barcote Y vamos por 24 minutos Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si así Dejen un like Un comentario Y se pueden suscribir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente video No